Hola a todos, ¿cómo están? Esta mañana un buen día Argentina. Hablamos del aumento en el consumo de ansiolíticos en los adolescentes. Comienzan las consultas a partir de los 13 y 14 años. ¿Cómo darnos cuenta como papás? Le preguntamos a un especialista. Mirá. Se ve muy común ahora la angustia en los chicos jóvenes. Como ahí presentaban los chicos que no toleran el fracaso, ¿cierto? Nuestros adolescentes que tienen como estándares sociales o estándares muy importantes cuando dicen que tenés que ser exitoso, que tenés que ser flaco. Hay como una exigencia, como te decía, social. La sociedad parece, te impone a través de la tele, a través de las redes sociales. Ustedes ven que en las redes sociales todos mostramos lo exitosos que somos. Los felices que somos. Mirá el viaje que hice, mirá el auto que me compré, mirá bailo y soy re divertido. Y la realidad no es esa, la realidad es otra. La realidad es que también tenemos angustia, que sufrimos, que lloramos, que lloramos por un amor, etc. Esa es la realidad. Entonces, nosotros grandes nos cuesta, imagínate un chico adolescente que está creciendo. Estamos acostumbrados a solucionar las cosas rápidas. Y si no quiero un celular nuevo, rápidamente lo tengo y accedo a las cosas rápidas. Cuando antes era mucho más trabajoso llegar a ciertas metas. Hay un aumento de consumo asociado al alcohol y está asociado también como sería parte de las adicciones. Es el chico que a través de que el papá toma, el abuelo toma, lo sustrae. Y lo otro es la receta indicada, que está bien indicada, ojo. Hay problemas en los chicos, que son depresiones serias, como te digo, que hay intentos de suicidio. Entonces, ese chico sí necesita, sí o sí, medicación. Bueno, sin lugar a dudas, la adolescencia es una etapa especial de cambios, donde uno se hace muchas preguntas, donde por ahí les cuesta encontrar las respuestas. Pero, fundamentalmente, necesita el acompañamiento y el entendimiento de los papás. Como siempre lo decimos en Buen día Argentina, cada vez que tratamos estos temas, lo fundamental es observar a nuestros hijos y el diálogo ante todos. Gracias por estar del otro lado. Como siempre les decimos, nos vemos en el sitio. Chau.